bienvenidos a un nuevo aporte pero también a un magnífico tutorial porque en esta ocasión ya sabemos de antemano que estamos dándole continuidad a los dispositivos android que se encuentran en toda clase de bloqueos y bueno ahora si te llega a suceder esto que es una dificultad un poco mayor al hecho de que tengas bloqueado ahí tu dispositivo con ping o huella digital porque esto es si lo más temido el bloqueo por cuenta de google que es algo completamente pues es un tremendo dolor ahí en efecto porque prácticamente a veces creamos lo que es la cuenta de google configuramos todo nuestro dispositivo y se nos olvida por completo la contraseña algo es un error muy común por parte de los usuarios claramente cuando haces una cuenta de google siempre hay que respaldar todo siempre que saber qué contraseña le has colocado pero llega a suceder y es muy ocasional así es que si te encuentras en esta situación y tu dispositivo es un samsung porque si bien es cierto esto se puede utilizar para diversos dispositivos la gama de tutoriales es muy amplia dependiendo del binario y dependiendo del modelo en específico aunque con varios algunos en específico samsung se puede realizar con un programa eficiente y es paz para cambiar android un locker que se encarga no tan solo de saltar esto de la cuenta de google sino también pues tal cual remover la pantalla de bloqueo en esta clase de dispositivos así es que realizarlo es un proceso que en efecto cuesta un poco pero es completamente eficiente y bueno obviamente los enlaces te lo voy a estar dejando y abajo en la descripción así es que dicho esto pues vamos a comenzar a comenzar porque aquí tengo descargado vamos a estar aquí localizando lo vamos a ubicar lo que es password android un locker y bueno obviamente estaré grabando dos pantallas pero como he dicho esto es primordial para que pues podamos remover ahí esta clase de restricciones y recuerda utilizar esta clase de tutoría siempre para tu dispositivo y no para el dispositivo secundarios porque es únicamente para tus propios dispositivos así es que dicho esto vamos a pasar a la doble pantalla ok me encuentro grabando ya a dos pantallas y justamente tengo aquí lo que es el dispositivo con la cuenta de google en esta parte donde se me indica que en efecto pues prácticamente se estará restableciendo dispositivos se localizó que hay una cuenta de google vinculada y hay que darle clic a esta opción ya te habían probado esta clic aquí en quitar el bloqueo por frp y seleccionar la versión del sistema operativo que en este caso sería android de 11 a 12 aunque puede ser de android 6 a 9 y de 7 a 8 sólo se soporta la eliminación de la frp en dispositivos samsung y el software sólo elimine bloqueo de frp y no tendrás ningún otro defecto en tu dispositivo si es dicho esto le podemos dar aquí clic en iniciar no está que para eliminar correctamente el bloqueo se confirma lo siguiente tal vez lo que hemos destacado dispositivos se ha conectado wifi en la página de google en el bloqueo de ping o la de google y bueno la versión del sistema de android 11 a 12 así es que se envía una notificación vamos a esperar un poco porque se nos está empezando tendría que ahí esto es un poco tedioso hay que destacar que es un poco tedioso y esto es de probar varias veces y en el caso de que nos llega a funcionar así es que es algo un poco complicado no tanto como los otros anteriores tutoriales así es que se espera un envío de notificación muy atentos porque este mensaje de paz para android locker un aviso estará apareciendo completamente de manera inmediata así es que esto es muy agilizado no aparece en todas las ocasiones hay que repetir el proceso varias veces hasta que posiblemente aparezca directamente a abrir para abrir galaxia gestor y dirigirte porque vamos a abrirlo con el propio navegador y una vez abierto galaxy a testor desde el navegador de predeterminado vamos a escribir lo que es paso a puntocom diagonal o slash frp guión apk para esta manera irnos al siguiente paso que es el 5 pues obviamente para irnos dirigirnos nuevamente hasta su galaxia gestor y de esta manera descargar lo que es alguien se decir así es que vamos allá todos estos pasos estarán obviamente enmarcados ahí son pasos que nos destaca que es una ventana emergente para abrir propio navegador de esta manera pues son pasos elementales para restablecer el dispositivo y eliminar en la cuenta de google cuando ya tengamos instalado ya de esta manera en lo que es alguien shield pues completamente ya pues lo tenemos aquí así es que le podemos dar clic aquí en abrir pues ya lo tenemos tal cual aquí iniciado así es que podemos darle ahí en siguiente vamos a realizar los pasos tal cual no lo destaca en esta parte de la propia configuración entrar ahí a los permisos necesarios de esta herramienta y podemos darle acá en siguiente empezando ahí lo tenemos pero lo que necesitamos antes de esto es iniciar sesión en lo que es esta aplicación así es que vamos a establecer un registro rápido para que de esta manera iniciemos ya en esta sección así es que vamos allá muy bien ya me he registrado e iniciado sesión ahí en alguien así es que prácticamente lo que nos queda es ingresar el modelo de tu dispositivo aquí tocar next así es que podemos ingresar el modelo en específico de el samsung o el dispositivo que tú tengas así es que una vez ya escribiéndolo pues le podemos dar aquí en realizado en siguiente le podemos dar clic acá nos advierte tal cual la misma leyenda que tenemos ahí donde se nos destaca que las dos páginas siguientes haz clic en device admin y es nuevo en el centro de página y haz clic en activar confirmar y luego se nos estará ahí obviamente mostrar nuestra parte así es que vamos a darle ahí vamos a darle nuevamente directamente aquí clic en activar así es que tenemos que darle clic ahí le podemos dar ahora así en siguiente y vamos a darle snow para que de esta manera muy bien como he dicho esto es un proceso que hay que regresar volver a entrar y ya que tengamos esta opción una vez marcado bueno le debemos dar aquí en la opción de admin snow o administrador de este modo prácticamente tenemos ahí dos opciones y hay que ingresar a lo que es el service mode así hay que buscarlo service mode y vamos a irlo localizando conforme pues tal cual lo tenemos acá aunque el idioma puede estar en inglés o en español prácticamente lo que nos importa ya es rematar con estos pasos ok después de un buen rato ya finalmente he localizado service mode y que hay que hacer prácticamente hay que darle aquí en actividades o activity y aquí ojo porque que busca punto concept android android modern activities así es que esto es importante localizarlo ok ya lo he localizado y lo estamos observando les voy a dar directamente clic ahí porque después toca abrir ahí en abrir de este modo ahí lo tengo y bueno acá lo que toca es directamente permitir la depuración usb en la ventana emergente que aparezca en el teléfono así es que hay que activar ahí la depuración usb para que de este modo le demos clic aquí en ok y bueno finalmente hay que reconectar el cable usb del samsung después volver a conectarlo puede parpadear esto y toca turno de mantener presionado el botón de encendido y bajar volumen para que de esta manera pues comencemos el procedimiento vamos a estar ahí reconectando el cable para que esta manera no lo localice vamos a estar reconectando vuelvo a ir a conectar finalmente después ya es prácticamente después de haber activado esta verificación la eliminación de bloqueo de google comienza comienza un proceso donde prácticamente pues en efecto esto estará reiniciándose ahí por sí solo hasta que de esta manera se envía la verificación del restablecimiento de google y comienza un proceso de reinicio donde finalmente ya después de esto hay que escribir ahí establecer ingresar a contraña de la cuenta de samsung que hemos creado con anterioridad y el bloqueo se estará removiendo con éxito así es que de esta manera es un paso un poco tedioso como lo destacado ya toca turno obviamente de configurarlo con el propio dispositivo es decir nuevamente acceder ahí porque ya no únicamente ya no se estará pidiendo lo que es ahí la cuenta de google prácticamente el proceso donde saltamos todo esto porque se habrá removido por completo y finalmente después ya toca todos realizarlos del propio dispositivo de esta manera tendríamos una cuenta de google completamente tediosa si digo y ya lo informo muy tediosa repetitiva pero sí garantizado que se remueve así es que te voy a estar dejando todos los enlaces de este súper programa abajo en descripción y recuerda como siempre prácticamente como dicho quitar el bloqueo o el frp de una manera sensacional con paz para android locker así es que hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima más tratutos fuera pisao